Muchas veces el aparato digestivo no transforma bien los alimentos y el organismo no los puede asimilar. Te presento jugo que sirve para la digestión. Quiero recomendarte consumas frecuentemente jugo de papaya, de piña y de kiwi que van a favorecer mucho la asimilación correcta de los alimentos que ingieras diariamente. Estos jugos puedes usarlos como desayuno o como complemento. Compra una papaya fresca, la pelas, le retiras las semillas, la partes en trozos regulares y licúas calculando obtener un vaso. Este jugo es fuente de enzimas digestivas. Ayuda a tu aparato digestivo digerir fácilmente tus alimentos y te reduce de reas y náuseas. Obtén una piña, la lavas, la pelas, troceas dos o tres rodajas para obtener un vaso de jugo. Lo licúas, usa un colador no muy fino y te lo bebes. Es importante para ayudar al sistema digestivo. El mismo procedimiento puedes emplear para hacer un licuado de kiwi. Tiene muchos beneficios para realizar una buena asimilación de alimentos. Te recomiendo no mezclar frutas para no sobrecargar la digestión estomacal. Por ejemplo, no mezcles piña con limón y guayaba porque las tres frutas son ácidas. Plátano con pera porque son semidulces. Ayuda a tu sistema digestivo a asimilar bien los alimentos con jugos que sirven para la digestión. Comparte este vídeo, suscríbete a mi canal y haz clic en me gusta.